Es la aventura que está dando su inicio. Ha llegado el momento, como siempre. Sí, él ya le está echando filo a las patitas. Sí, él se llama Gavino y nos va a echar la mano al igual para guiarnos en estos lugares. Él ya está listo, al igual que nuestro perrito. Estos lugares son solos, casi no son visitados, no sabemos qué puede haber, qué ha habido. Porque ya ha habido muchos lugares de que se han transitado los lugares y no sabemos qué peligros ha habido. Gracias a Dios, por el momento, hasta ahorita todo va bien. Con algunos detalles que ha habido principalmente con nuestro perrito de la montaña. Es una aventura que así está. Él ya se dio cuenta que viene alguien más, dirá. ¿O qué puede decir? Gavino, muchas gracias que hoy nos vas a acompañar a este recorrido para visitar a algunos tíos. No sé qué tiempo se vaya a hacer, si está cerca, lejos, pero estamos listos. Pues más que nada, muy buenos días, ¿no? Pues qué bueno que viniste a visitar a mis tíos. No nomás a mis tíos, sino también a varias personas que necesitan el apoyo. Y pues vamos a caminar a visitar a mis tíos, que es este juventino. Y Mabrilia. Y sí, pues a estos lugares son lugares delicados. No nomás es de andar caminando. Son lugares que hay cerros que son peligrosos. Ríos, arroyos, pues aquí en los pueblos estamos acostumbrados que tenemos, debemos de tener un poco de cuidado en caminar, ¿no? Hay lugares que son bravos, que hay que pedir permiso el lugar para que no nos haga daño. Y pues sí, vamos a caminar para ir a su domicilio. Se ha pasado a muchos lugares, lo mencionaste, cerros, ríos, arroyos. Pero, ¿a qué te refieres de que hay que pedir algún permiso a quien se le pide, Gavino? Ah, mire, este, en los ríos, arroyos, cerros, existe el famoso rey que le llaman. Y esos también tienen su propiedad. Tienen su propiedad donde les toca. No puedes llegar nomás y llegar a donde vive, sino siempre y cuando vas, llegas y pides permiso. Ese es un, este, es una historia o es un, este, que los abuelos lo hacían antes. Ahora en la actualidad ya no lo hacen. Ya cualquiera agarra y se va y se atrepa y llega y ve, ¿no? Y dice, ¿esto qué es? Y ahora, ahí es donde es delicado. ¿Por qué? Porque el cerro, pues, se pone bravo. Se enoja que están invadiendo su, su territorio. ¿Y qué pasa? Pues, el día, en tres, cuatro días, la persona se empieza a enfermar. Se empieza a enfermar, le da un, le da una enfermedad que lo llevan al médico, no se cura. Y tienen que acudir con personas ya adultas, ya mayores, ¿no? Que están preparados para curar ese tipo de enfermedad. Y entonces, cuando ellos van a decir a esa persona que los cura, es cuando dicen, ¿no? Pues, es que tú fuiste a un lugar donde no debiste de ir. Y entonces, este señor, pues, ya hace un pacto con ese lugar, ¿no? Diciéndole que, pues, que se sirva a disculpar porque esta persona fue, hizo sus travesuras donde no debió. Ya le dan su refresquito, su mezcalito, le dan. Y con ese fin, es que la persona, pues, ya es curada, ¿no? Vuelvo a repetir, como digo, ¿no? Aunque lo lleves al médico, no se cura. Y lo digo por experiencia, porque también ya me pasó a mí. Por eso lo digo. Hay muchas personas que quizá no, este, no creen en estas cosas. Hay muchas, pero en realidad sí existen. En estos lugares son, principalmente, son solos, Gavín. Lugar donde habitan los animalitos. Muy poco ya está presente el ser humano. Y es donde ya, tal vez, es donde se presta para que existan otras cosas. Tanto lo bueno y lo malo, como se ha dicho, Gavín. Así es. Estos lugares están llenos de costumbre. Y, claro, de creencias que son respetadas. Y la historia es esta. Y ahora vamos en busca del tío Juventino y la tía Maurelia. Ya estamos aquí en las alturas. Te digo, Gavino, bueno, mencionaste que aquí hay cosas que pueden pasar. ¿A ti, personalmente, ya te pasó algo? Sí, Guarache, pues sí, de hecho sí me pasó. Sí viví esa experiencia, ¿no? Para mí es una mala experiencia para que todos tengamos ese cuidado. Quizá a todos no les pasa. Y a los que ya les pasó, pues ya saben. Y a los que no, pues a lo mejor ni me van a creer. Pero así, a lo cuanto me refiero, que los lugares son peligrosos, son delicados. Porque a mí ya me pasó. En un campo donde yo trabajo, yo ahí me quedé un tiempo con mi ganado. Me quedé ahí. Y después, pues mi familia todos iba a regresar a mi casa. Porque es un campo donde uno trabaja, ¿no? Y mi familia se iba a regresar a la casa. Y yo les dije, pues yo me quedo con el ganado en el campo. Porque tengo flojera caminar, les dije. Y mi hermano me dice, pues vámonos, carnal, no te quedes porque aquí es peligroso. Le digo, no, le digo, vete, yo me quedo. Pues yo para qué, este, me voy y estoy cansado. Y no, no pasa nada, a mí no me pasa nada. Yo no creo en esas cosas. Pero fíjate que, este, sí, sí me pasó a las... Me dormí como a las 10 de la noche. Creo más o menos para ahí empezó mi mal sueño que tuve, ¿no? No era muy tarde, Gabín. No, no era. Las 10 de la noche. Sí. Y yo me acosté más o menos como a las 8. Y ya, este, ya me dormí. Y digo a las 10 porque fue cuando yo desperté. Que voy a contar mi pesadilla que tuve, ¿no? Reuní que mi hermano regresó. Y me dice, carnal, dice, vengo a quedarme contigo porque te quedaste solo. Dice. Ah, bueno, pues cuéstate aquí a mi lado. Y él vino y se acostó. Y cuando él se acostó, pues yo estaba durmiendo así por acá arriba. Cuando yo sentí que mi hermano vino y me ahorcó y me tenía, me tenía, pero bien prensado. Y ahora yo, pues, no podía hacer nada. Tenía y me tenía. Lo único que yo hice fue, pues, decirle de groserías, ¿no? Que se fuera de aquí, que tú no eres mi hermano, que nomás vienes aquí a no sé qué. Cuando yo le dije de groserías fue cuando reaccioné y boté la cobija. Boté la cobija y cuando yo lo vi, vi a la persona que salió. Era un hombre de negro, salió y se fue. No, pues yo sí me desperté, pues, bien espantado. El corazón estaba, pero, alterado. Pensabas que no te iba a pasar nada. Sí, eso pensé, pero no. Esa es la experiencia que yo viví, ¿no? Ya después, pues, no me agarró el sueño. De ahí estuve despierto, despierto hasta las cuatro de la mañana. Hasta las cuatro de la mañana me agarró el sueño. Ya cuando no aguantaba de sueño, ya que me quedo dormido. Y ya el siguiente día, como eso de las once de la mañana, llegó mis papás, mi hermano, todos llegaron. Y le digo, mi hermano, le digo, pues, tenías razón. Tenías razón que, pues, sí es bravo este lugar. Por eso yo comparto esa experiencia contigo, Huarache, de que, pues, sí, es peligroso. No nomás es de agarrar y meterse nada más en la montaña e irse, ¿no? Hay que pedir permiso, porque así decían los abuelos antes, ¿no? Que hay que pedir permiso para poder, este, para llegar a cualquier lugar. Puedes andar aquí, puedes andar ahí, pero no sabemos, quizá aquí en el río, quizá en el arroyo, quizá por ahí, pues, nos pueden espantar. Hay que dormir, pero, pues, con cuidado, ¿no? Como digo, hay que pedir permiso para que no, este, para que no nos agarre la pesadilla, ¿no? Es, yo ya viví esa experiencia, ahora yo ya lo sé. Ahora, cada lugar donde voy a trabajar, pues, pido permiso. Porque decían los, mis ancestros, decían los abuelos, que en lugar donde vas, si vas a tumbar un árbol, vas a trabajar, tienes que pedirle permiso porque el, el, la tierra también tiene vida. Es lo que dice, ¿va? Este, lo que comenta la gente, ¿va? Que ese es un, un torito que está bramando, pero, para los que ya lo vieron, dicen que es una, una culebra, una serpiente que, que vuela, que tiene cuerno. Es lo que dicen. Yo no me consta a mí, porque yo no lo he visto, ¿va? A ti no, no te ha tocado verlo, por eso no estás seguro de lo que pueda ver. ¿Ya lo han platicado? Sí, ya lo, ya se, escucha el comentario, pero, sí, yo me, este, me enteré, va que entraste por el, este. Ahí sí me consta, porque, yo he ido al campo ahí a campear con mi ganado, y he visto serpientes como de dos metros, tres metros, y de gruesos. Hay ese coralillo, la culebra roja, este, hay, este, cascabel, por eso hay que tener mucho cuidado donde andamos, no nomás es de agarrar y caminar, o no, hay que andar al, al pendiente, hay que estar en alerta, caminar donde vas, porque de repente lo podemos encontrar. No, nomás es allá, puede ver que hay aquí también, no sabemos, por eso, para eso hay que andar en la alerta caminando, no nomás es de agarrar y caminar, y vámonos, no, también hay que ir con prevención. ¿Alguna vez de las serpientes que dijiste, han atacado algún animalito o alguna persona? De las personas no, no he visto, pero de ganado sí, hablando de ganado vacuno, borregos, sí lo han atacado, y sí se han muerto los animales con la picadura. Más ellos, como ellos andan buscando pastura, pues se van, le van nada más, y, pues esos animales bravos están tirados ahí en el sol, y cuando menos sienten, pues, muerden, le muerden al ganado. Pero sí, eso sí, hay que tener mucho cuidado. Abino, pero ¿cómo es eso de que aquí pueda haber una serpiente que vuela? Está, está raro. Sí, este, pues es lo que dicen que vuela, ¿no? Se trepan los árboles, ya que están en este árbol, brincan al otro, y se van. Este, una vez yo vi uno, en un pueblo aquí de, pero es verde, esa serpiente es verde, y estaba trepado arriba de un árbol, y, este, los chamacos gritaron, había una festividad ahí, y vieron la culebra, y fue un señor, y ahora sí que, pues, con un palo largo, y la madre, pero sí, efectivamente, está, era verde. Pero sí, sí lo vimos que voló, bueno, yo sí lo vi que voló así, hasta el río. A la vez los lugares se ven bonitos, se ven hermosos, pero también tienen lo suyo, y ya estamos escuchando. Como lo dije, lugares bonitos. Pero, pero que también tienen lo suyo. La abeja, algo tiene, ya le voy a preguntar a Gabino. Sí, esta, esa abeja, este, algo le pasó, picó a un, a un animalito, o picó a una persona. Por eso, ahorita ya se está muriendo la abejita, se está muriendo. Ahorita no tardan unos dos, tres minutos, se va a morir, porque la colita tiene el aguijón, que picó, y pues, una vez que pique, pues ya, se muere. Así es que la abejita, híjole, ya le quedan segundos de vida, Gabino. Sí, así es. De aquí no hay ni cómo salvarla. No, no se puede ya. Una vez que piquen, dejan el aguijón y se muere. Híjole, pobre abejita. Todo por soltar su aguijón, por picar. Tal vez ella, ya por último, se estaba defendiendo. Pero al defenderse, también encontró un final. Algo más, nos va a mostrar Gabino. Es un animalito totalmente en rojo. De hecho, viene hacia mí, híjole. Gabino, la otra pregunta, oye, sobre este animalito en rojo, ¿cuál es, Gabino? Sí, la hormiga roja, de terciopelo. Porque si te das cuenta, tiene una capa así, bien finita, como de terciopelo, color rojo. Pero hay dos tipos de esta hormiga. Uno es el rojo que acabamos de ver, y hay otro color miel. Estos animalitos tienen su historia, tienen sus creencias, como decían los pinados abuelos. Si te sale el rojo, es problema, enfermedad, o quizá aquí, en el lugar donde venimos, también ya nos mandó un anuncio, ¿no? Que debemos de tener cuidado. No pedimos permiso. Pero para eso, vamos a decirle a mi tío Juventino, pues que él va a venir, ya después que terminemos, venga él a dejar algo, ¿no? Y disculparse para que a nosotros no nos vaya a pasar, no nos vaya a pasar nada. Ya sería esto, o serían otros problemas familiares, no lo sabemos. Ahora, de lota hormiga de terciopelo, color miel, esa es felicidad, esa no la hemos visto todavía. Pero si de repente te sale algún día, igualito a esa, pero color miel, esa es felicidad, alegría. Híjole, con los animalitos, Gavino, una es felicidad y la otra son problemas. Así es. Sí, de hecho, ahora encontramos, pero el guarachito de nuestro guardián, y creo que este es el primer problema. Se le cayó el guarache a nuestro perrito. Oyes, debes cuidar esto, porque este regalo no es para cualquiera. Primer problema. Y bien que lo anunció la hormiga roja. Está raro, porque hasta se le reventó la cadenita. De hecho, la cadenita estaba bien puesta en él, y miren lo que pasó. Sí, este, como acabamos de ver, la hormiga roja, ¿no? Que digo que es problema. Les voy a contar una, este, pues lo que yo viví, ¿no? Yo recorrí con un técnico que estaba a cargo de un programa, y fuimos a recorrer sus plantas y todo eso, ¿no? Y nos salió esa hormiga, en el camino nos salió. Y llegando en el lugar donde tenía que llegar el técnico, pues, este, vimos que estaba todo desordenado. Y sí, hubo un fuerte, un fuerte problema ahí con, con el sembrador, que porque no tenía todo en orden sus, sus plantas, ¿no? Y sí, por eso sé que se anuncia esa hormiguita, se anuncia algo, un problema. Es muy irrespetable lo que estás diciendo, Gabino, sobre lo que puede, coincidencias que pueden suceder. Los animalitos, avisa. Híjole, vamos caminando y Gabino poco a poco nos va mostrando y descubriendo, vamos descubriendo cosas nuevas con él. Algunas flores que, sí, participan en el video. Es el famoso pericón. Gabino, creo que ya llegamos, o ¿dónde es ahí? Sí, ya llegamos, ahí es la casa de mis tíos, mi tío Juventino y mi tía Mabrilia, por allá. Hay algo más, Gabino, se ha visitado a muchos tíos y tías de que, y los he encontrado que no tienen el apoyo económico que le dan a todos los abuelitos, que es lo que estará pasando. Sí, Guarache, este, sí hay abuelitos que, desafortunadamente, pues, no hablan el español. Aquí lo que mucho reina de los abuelitos es el mixteco, y no todos hablan el español. Entonces, eso es muy complicado para ellos, en cuanto viene un programa de gobierno. Bueno, a veces no, el empleado no se puede entender muy bien con ellos. Te voy a contar una, este, una historia, ¿no?, de que yo estuve en el 2010, cuando estuve aquí en, de, de portero, de mayor, que le llaman ahí en la agencia. Una vez me encomendó la autoridad municipal para que yo fuera con esos empleados a recorrer, este, los ranchos, para visitar a los abuelos. Recuerdo que en ese tiempo yo fui y llegábamos a su domicilio, pero como ellos no hablan el español, llega el empleado y sabe qué, pues yo vengo a encuestionarlo, necesito su acta de nacimiento, credencial, requisitos, vaya, para que ellos entren al programa. Pero, pues, los abuelos nomás se le quedan viendo porque no saben hablar el español. Pero, de mi parte mía, gracias a mi finada abuela, que ya no vive, pues yo conviví con ella, ella me enseñó. Y sé un 80% del mixteco, y por eso yo sí me entiendo con los abuelitos, a las abuelitas, sí me entiendo con ellos hablar. Si un empleado viene, pues yo, yo me, lo que el empleado me dice, yo le digo, le platico con ella en el mixteco a qué vienen ellos y qué beneficios traen, ¿no? Pienso que los tíos al vivir muy lejos carecen de papeles, la credencial o la acta de nacimiento. Sí, de hecho hay abuelitos que, pues no tienen su, no tienen acta de nacimiento, hay unos que no tienen credencial lector, y se les dificulta mucho, mucho salir a tramitarlo. Hay unos que tienen, pero ya son actas ya de aquellos años que ya no, pues ya no es validez en esos tiempos, ¿no? Pero sí es muy difícil para ellos. Vamos a visitar a mis tíos, donde ellos, este, aquí viven, y se les murieron cuatro hijos. Ya se adelantaron cuatro hijos, sí. Y los tíos, ellos siguen en esta convivencia con la naturaleza, el lugar donde ellos eligieron vivir. Lo que sí, el aire, no hay comparación. Y lo digo que sí, vivir en el campo tiene sus ventajas. Hay oportunidades de respirar el aire puro, de disfrutar del canto de las aves y adentrarse en estos hermosos paraísos. Ahora nos da la bienvenida al burrito. Ahí está. Él ya está comiendo. Es la tía Maurilia y el tío Juventino. Hoy, con la limpieza de aquí, de este lugar donde vive. Aquí es donde tienen otro cuarto de madera. Un colchón que ya está en el olvido. Ya no sirve. Llegarlo haciendo un pollo. Ya está. No, no sirve. Ya está. voy a entender Entiendo que Gavino les está dando el mensaje a los tíos de que hoy, hoy aquí llegó una ayuda para ellos. Gavino, pienso que si hablan español un poquito para poder platicar con los tíos. Sí, sí hablan el español, muy poco, pero sí hablan. Sí, lo voy a intentar. Tía Aurelia, tía, buenos días. No entiendo el misteco, tía, español. Buenos días, dijo usted, buenos días, tengo que hablar, ¿no? Ah, sí. Sí. Gracias, gracias, tía Aurelia y el tío Juventino, tío Juventino, tío. Sí, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya por aquí los llegamos a visitar. Sí. Hoy viene una ayuda para ustedes. Sí, gracias, tía. No pensé que baste venir, pero Dios lo mandó a usted que baste venir a visitar. Es visita. Y una disculpa por si usted no me está entendiendo lo que digo. Gracias. Ayuda que viene desde muy lejos para ustedes, tía. Muchas gracias. Tengo que venir usted a visitar o traje usted algo, apoyo, que me baste ayudar. Que así estaba yo. Mi casa aquí está ya todo y cansado. Y ya no puedo trabajar, pero gracias a Dios que mandó usted que baste venir a visitar, a apoyar. Es lo que ocupan los tíos. Aquí está su agua. Los espacios para hacer las comidas. Aunque ahorita no veo que los tíos ya se hayan preparado algún alimento. Tía Maurelia, tía, híjole, ¿no les da miedo estar aquí, tía? Venía mi hija atrás y gritó ella y dice que salió un toro, dice, pero regresé y no lo vi. Ajá, pero es una cueva ahí abajo. ¿Hay una cueva? Ajá, sí, allí donde dijo mi esposo hace rato que toca la banda a medianoche, porque sale un perro blanco, hablaba a los finados, abuelo. Y así es que hay una banda que toca a medianoche. Ajá. Se ha de escuchar bonita la música. Sí, así es que toca la banda, pues, medianoche, dice. Pero alguna vez no fue a asomarse que era, tía. Nunca fue. Sí, creo que no toda la gente se parece su cara, creo. Así es que es algo que no es para todos, es para quien tenga la suerte de ver esas cosas o de escucharlas. Sí. Tío Juventino, tío, ¿y usted no fue a ver la banda que se escuchaba, la música? Sí. Pero no fue. No fue. Además, que se escuchaba la abuela, el abuelo. Sí. Así que escucha a la medianoche, toca la banda, la música, sale un perro blanco. Ajá. Y ya pensó de espantar, que cuando tuvo un horno de carbón, allí dormía a la medianoche. Ajá. Ahí dormía a la medianoche. A la medianoche. Allí de espantar, hay un ruido. Ajá. Hay un ruido, lo pasa, está ya, esto, el cerro de... Que ya pasó, la de espantó, yo, y también que quemó, dice, ¿cómo se llama? Diciendo, eso se dio alto, deshumó. Ajá. Híjole, esta es una región que por lo visto, por aquí espanta mucho, tío. Ajá, espantó un hombre de haciendio, quemó, no acuerdo, ¿qué año es? Ajá, de que voy diciendo, tío, un ruido, tú estás de espantó, quemó todo el monte, se fue el hombre que quemó, haciendio. Tía Maurilia, tía, como se dijo hace ratito que hoy llegó una ayuda para ustedes, les voy a comenzar a entregar una parte. Mire, son billetes entre 200 de a 100 y hay uno de a 500, tía. Sí, pero muchas gracias de que vino usted a visitar, me está apoyando, porque no pensé que se iba a sudar, pero el Dios le mandó a usted a venir a visitarme, pues gracias, me apoyó usted algo para que sea mi jabón. No pensé que ese va a sudar, pero Dios le mandó a usted que va a venir a apoyar, gracias a Dios para usted. Pienso que para ir al pueblo caminan bastante, son muchos minutos para ir a Tres Frijol, lo que ustedes no tienen aquí, tía. Sí, pero muchas gracias, tío, porque decidió usted de venir a visitar, por Dios, que le apoya a usted lo mismo como me está apoyando. Tío Juventino, tío, por favor, le estoy entregando estos billetes, son para usted, tío. Bueno, gracias, gracias, tío, que Dios, que ayuda a usted, que se apoya a usted, en ese momento que eso, que se apoya, ese daño que se puede comprar, que sea una panca. Sí. Eso, gracias a usted, a usted, gracias, ese momento que es un poco, ese que es un momento que ayudar, que se apoya a Dios, que usted viene, se apoya para mí, que es un momento para usted, que viene a ayudar un poco, ese para que, ese es un momento para, es que Dios, gracias, 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 gracias a ese momento que, que te ayudas, para eso es un poco dinero, que se apoya, que voy a comprar, cualquiera que necesite, hay que, eso se pide que puse para. En esta temporada, ya están los primeros celotes, hay papas, chile, cebolla, el pollo de este lado, algo de perejil, y de este lado tengo la canela, orégano, clavo y la pimienta, sí. Ahora se comienza a hacer una preparación. Ahora vemos que la tía Maurilia protege su cazuela con cal, así para que no reviente el barro. Así es con nuestros abuelitos, nunca vamos a terminar de aprender, siempre hay cosas nuevas de ellos. Ahora tenemos aquí lo que se va a moler. Una combinación entre carne de pollo y ahí viene la cebolla. Mientras el tío Juve nos muestra la habilidad que tiene con su machete, de hecho es un machete bien pequeñito, pero aún así, hay que cortar la hierba. Y veo que lo hizo de un lado y puede del otro. Ahí viene lo que es lo molido. Ya estaba la cebolla y la carne de pollo. Es cuando la comida comienza a tomar un color, o otro color. Y como lo dije, la comida ya tomó otro color. Son las combinaciones que se hacen en estas grandes montañas. Ahora con elote. Y viene la papa. La tía Maurilia está haciendo una artesanía. Sí, estoy tejiendo mi artesanía. Sí, tía. Un barran, no estoy haciendo. Ah, va a ser un marranito. Es impresionante la vista que tiene la tía. De hecho, tener mucho cuidado porque un piquete de estos, si no se le acaba uno. Y es algo que no podría yo hacer. Ajá. O muchos de nosotros que lo estamos viendo, no lo podríamos hacer. Ese puro, este hacía yo antes, pero se quedó que estoy enferma y lo dejé. Y aquí se le deja el resto de la ayuda pendiente para los tíos. Ya nos falta muy poco para que esta comida quede lista. Atención con la receta. Ahí está. ¿Ya tienes varios días que llevaste acá? Sí, tía. Ya son varios días. Ah, como está lejos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está lejos. Como cuántas horas vas a caminar una semana o quince días. Sí, tía. De hecho, es el norte. A todos nos queda lejos. Sí, no está lejos. Estados Unidos. Está lejos. Y es que la tía piensa que vengo desde los Estados Unidos. No. Las ayudas vienen desde Estados Unidos. Y todos somos los que estamos aquí. Somos del sur, tía. También estoy de este lado. Sí. Ajá. Y usted sí se llama parte donde viene usted. Sí, tía. Ajá. Pero sí ya tiene que llegó usted acá, ¿no? Así es. Sí, pero... Y este ya va a usted quedar todavía porque falta más donde va a este visita. Faltan muchas visitas, tía. Sí. Estoy en este pueblo y al rato voy a estar en otro. Sí, va a usted a visitar otro rancho ahorita. Así es. Sí. Sí, porque si no avanza usted porque lejos vive la gente, pues. Hay que avanzarle, tía. Sí. ¿Y cómo se llama usted? Ah, yo me llamo Armando. Armando. Sí. Ah. Quería yo preguntar. Sí. Sí. Tía, ya le voy a servir. Sí, pero gracias a usted que llegó usted, estamos platicando un poco. Así es, tía. Sí. Sí. Sí come tortilla allí. ¿A dónde? Estados Unidos. Ah, en los Estados Unidos. Tía, nunca he ido para allá. Ah, nunca, ¿no? Otro país. Pero pienso que tortillas sí les han de enviar a nuestra gente. Sí. De aquí para aquel lugar, tía. Ah, pero sí, ese es su alimento, toda la gente. Sí. Sí. Bueno, ya en otros países comen otras cosas, hamburguesas, hay otras comidas, tía. Ajá, eso es lo que come la gente, pues. Come diferente, pues. Sí. Ajá. Y ya, vamos a servirle a los tíos, hay arroz y toda la demás preparación. Ahí viene. Ayudas combinadas con todos ustedes que están al pendiente de los comerciales que hay en cada video. De ahí sale para seguir con esta bonita labor. Y a Maurilia, tía, ¿pero qué es lo que pasó con sus hijos? Pues yo, este, iba yo a cuidar como hay animal y así llegó la hora que van a nacer mis bebés, pues, en el campo ya querían nacer, pues. Por eso allí fue que murió. Sí. Dos, pues. Sí, se pasó la hora que van a nacer, por eso se murió dos. Y no dos, se nació bien, pero como ya tiene seis meses que paró la enfermedad, da gomito y todo, arrea y se murió. Sí, se murió dos, no vivió porque dentro de mi panza se murió. Sí. Ahí están las calientitas. La tía Maurilia, ahí viene con las tortillas. Ahora buscar el espacio ya para recibir los alimentos. Deseadíos por alimento que me estaba dando, que voy a aprovechar. Sí, tía. Es hora de recibir. Ahí están, de hecho, cuatro platos, dos para los tíos, uno para Gabino y por aquí está el mío. Comer también. Sí, con mucho gusto. Vamos a comer, tortillas. Sí. Vamos a comer, tía. Vamos a comer, la comida que me estás regalando, estás dando apoyo, vamos a comer. Sí, tía. Acompáñate. Sí. Sí, claro, los vamos a acompañar, tía. Sí. Ahorita por aquí nos acomodamos, tía. Buen provecho. Sí, vamos a... Te acompañaste. Claro, y buen provecho para el tío Juventino. Sí, gracias, gracias. Al igual Gabino está recibiendo los alimentos y nos espera un buen regreso, por eso es importante recargar las baterías. Y ojalá no esté lloviendo. Bueno, que si llueve, mejor. El agua sirve mucho para nuestra gente de campo. De hecho, para todos. La acostumbrada pruebita. Ahí está el arroz, sí. Es el que se dejó agarrar. Alguien no quiere caminar, ya lo vimos. Pero falta algo, y es el regreso. Las montañas nos esperan. Y además con un clima que puede ser lluvioso. Aquí es donde se da la despedida. Ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.